Bienvenidos a recetas y más, soy Heysel y hoy vamos a hacer un bistec entomatado un bistec con mucho caldito para comer bien rico, así que empecemos como ingredientes yo voy a utilizar 2 libras de bistec, esto es lomo 2 cucharas de juguito maggie, también voy a utilizar sal al gusto, esto es una cucharita 3 cucharas de salsa de tomate, salsa ketchup, una cuchara de mostaza, media cucharita de pimienta negra y una cuchara de orégano, también vamos a utilizar 4 tomates que estén bien maduritos así bien rojitos ya listos, estos tomates que yo estoy utilizando son los que hicimos que lo, te acuerdas de la receta de cuando les enseñe como conservar los tomates bueno voy a utilizar los que están más maduritos y los demás los vuelvo a guardar y para darle un rico olor al bistec yo voy a utilizar cilantro, esta es media tacita ya el cilantro me lo estoy acabando pero igual al ratito hago más esta es de cuando hicimos la receta de como conservar el cilantro fresco creo que fue hace como un mes y bueno ya me lo estoy acabando le voy a agregar absolutamente todo para que le quede un rico olor y no te preocupes al final ni siquiera se va a ver en el bistec pero le va a dar un sabor muy rico y en esta otra tacita voy a agregar ajos igual la receta que hicimos de los ajos les dije que les iba a ir enseñando como avanza, como se ve y voy a agregar unos 2 o 3 dependiendo del tamaño esta es cuando hicimos la receta de como conservar los ajos y bueno voy a agregar estos 3 porque están grandecitos y voy a guardar esto y ahorita continuamos y como no vamos a necesitar lavar ni cortar el cilantro ni los ajos porque ya estaban lavados lo que vamos a hacer es esto voy a lavar los tomates, mira muy bien tengo unos chiles y tengo una cebolla y los voy a ir a cortar y a lavar y una vez ya cortaditos los tomates, la cebolla y los chiles y los chiles es al gusto si vas a hacer el bistec para tus niños obviamente no le vas a agregar chile puedes utilizar de cualquier tipo igual la cebolla y que los tomates estén bien rojitos así que bueno también lo que vamos a hacer es esto para marinar el bistec no vamos a ocupar nada mira lo que vamos a hacer voy a suavizar el bistec aunque mi bistec está suave le voy a agregar alrededor de una onza de soda negra para que se suavice aún más para que me quede bien bien rico y lo voy a dejar por unos 10 minutos para irnos a cocinar y pasados unos 10 minutos nos vamos a cocinar en una sartén con aceite voy a agregar los ajos y los voy a sofreír un poco lo único que necesito es dorarlos no sé si te has fijado pero yo los ajos me gusta triturarlos al final para siempre seguir teniendo ese olor y voy a sofreír los bistec a fuego alto es muy importante que selles la carne antes que le agregues cualquier otro ingrediente cuando digo sellar muchos saben de lo que hablo pero las personas que no saben que sellar es cuando estás como a zancochar como asegurarte de que ya no tengas sangre porque ya ves que cuando pones a freír tu bistec siempre se te va a salir sangre y pues suena feo pero es lo que pasa así que vamos a cocinar esto a fuego alto y cuando ya más o menos se mire que ya está la sangre subiéndose que ya está para arriba es el momento de voltearlo y sellarlo por el otro lado si a ti no te gusta suavizar tus bistecs con la soda negra puedes agregar piña puedes suavizarlo con un poquito de papaya y no, no te queda el sabor a papaya pero la piña sí, sí te queda un poquito el sabor pero tú decides tú cuéntame cómo suavizas tus bistecs y tu carne porque siempre pasa que compramos carne y más una que otra sale dura y todos tenemos una técnica diferente de cómo suavizarlo yo tengo varias y esta es una de ellas porque me queda bien suavecito este bistec ya está listo lo voy a sacar si te fijas ya así tiene que quedar tu bistecs para que no te salga sangre a la hora que quieres hacer el caldito y lo mismo voy a hacer con el otro y mira a este le falta un poquito y si tu sartén es de los que se pega bueno tienes que estarlo moviendo pero siempre se puede hacer la receta así que ya después de unos segunditos lo saco y lo mismo voy a hacer con los otros bistecs los voy a sofreír igualmente los voy a sellar muy bien estos están más pequeños el corte siempre es a tu gusto y puedes hacer esto también con pollo e incluso lo puedes hacer con una carne de cerdo si a ti te gusta pero a mí me gusta el bistec así en tomatado con carne de res queda muy rico y una vez sofrito todo tú dirás ay el sartén quedó pegado no vamos a agregar la cebolla y la vamos a sofreír y mira lo que yo hago a mí me gusta mucho el sabor que tiene la sartén porque suelta rico lo del ajo la carne y le da un color muy bonito a la cebolla así que le voy a agregar un chorrito de agua un poquito de agua para soltar todo lo que está en el sartén luego vamos a mezclar muy bien y vas a ver cómo se empieza a despegar todo 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 y va a soltar un olor tan rico que no te lo vas a creer súper rico y mira los ajos ya están cocinados ahora los voy a triturar a machacar por si no me entiendes la palabra triturar no sé qué palabra usas tú pero yo pues yo uso las dos y voy a asegurarme que suelten su sabor aquí está el otro y voy a sofreír esto por unos dos minutitos luego de unos dos minutos lo que hago es que agrego el chile si en caso tú usas chile hazlo así si no pues no vas a ocuparlo obviamente para tus niños y vamos a sofreír esto muy bien y agregamos el chile primero para que se ponga bien suavecito y no se vea al final vamos a sofreír esto por alrededor de un minuto para que suelten muy bien sus jugos y luego vamos a agregar los tomates también le dicen jitomates en algunas partes de México le dicen jitomates en otras partes de México le dicen tomates pero bueno estos tomates están bien maduritos agregamos la pimienta también vamos a agregar el orégano porque el orégano le da un olor muy rico y si tienes orégano fresco aún mejor te va a quedar muy rico agregamos la salsa Maggi y si no estás seguro o no tienes salsa Maggi puedes usar salsa inglesa agregas la mostaza yo sé que muchas personas no le gustan la mostaza pero realmente al final no la vas a sentir y la combinación de sabores va a hacer que tu caldito quede bien rico luego lo que vamos a hacer es que agregamos la sal y la sal como siempre les digo es al gusto mezclamos muy bien sofreímos ahorita no vamos a agregar nada vamos a sofreír como por un minutito y mira que rico ya se empieza a ver muy rico esto ya me dio hambre y huele tan rico todos tenemos diferente forma de hacer los bistec encebollado entomatado y esta es mi forma de hacerlo entomatado y queda muy rico ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar una taza de agua para que suelte muy bien el jugo y escucha bien ahora el cilantro y mira que cosa más rica esto le va a dar un color y un sabor riquísimo y no estamos agregando nada porque queremos primero hacer el caldito recuerda que la carne ya está precocida ya está bien selladita y ahora vamos a agregar la salsa de tomate y si a ti no te gusta pues no la agregues pero le va a dar un sabor muy rico te le va a quedar un color muy bonito y yo te recomiendo que lo intentes hacer así vas a ver que te va a gustar y esto va a hacer que tengamos un caldito bien rico mira que ya de por si se mira muy rico así que déjame saber desde donde me estás viendo como haces tu bistec entomatado y espero que veas la receta al final y me cuentes si tu lo haces así ahora lo que voy a hacer es esto voy a poner la carne encima ahorita no lo voy a mezclar solamente la voy a poner encima porque quiero hacer el caldito y ese juguito que queda en el plato de la carne ese juguito agrega lo que le da un sabor tremendo no te imaginas así que mira que cosa más rica nomás lo vamos como a mojar un poquito así como medio que se moje y lo vamos a cocinar por 30 minutos a fuego medio y después de 30 minutos el bistec tiene que lucir de esta manera si puedes ver la grasita que se mira en el caldito esa te indica que la carne está bien cocinada si es primera vez que me ves te invito a suscribirte a dejarme un like a comentarme si te gustó si lo haces diferente si le agregarías algo diferente o le quitarías algo ahora mira muy bien yo como gusto personal me gusta cocinarlo un poquito más para que la salsita quede más rica todavía y los tomates y las cebollas todavía más suavecitos pero obviamente no lo voy a tapar lo único que voy a hacer es que voy a mezclar muy bien la carne alrededor del sartén en el plato la voy a hundir la voy a mojar muy bien para que quede bien rica y bien jugosa y si puedes ver está bien cocinada recuerda que la sellamos muy bien el caldito surtó todo el jugo y el sabor que necesitábamos y mira que rico y esta receta sinceramente no es de ningún país es una receta de mi casa que a mí me gusta así la comía yo de chiquita y dije vamos a hacer un bistec entomatado ahora lo que voy a hacer es esto este bistec ya está prácticamente hecho ahora nos vamos a ir a servir lo voy a apagar y nos servimos yo lo voy a acompañar con arroz blanco con chícharos también le dicen pitipuaz le dicen de muchas maneras pero bueno déjame saber cómo le dices tú y yo humildemente voy a servir dos pedacitos de bistec cebollita el juguito para que quede bien rico este plato un almuerzo pero como tiene que ser y dime tú qué le agregarías a ver un aguacate quizás ok le agregamos un aguacate déjame ahorita busco un aguacate qué más le agregarías tortillas sí agreguemos tortillas porque el bistec tiene que ir con su respectiva tortilla o tajadas fritas o maduro frito qué más le agregarías porque chile ya lleva así que esto está riquísimo déjame se los corto para que miren qué rico queda y recuerda que en la caja de descripción te voy a dejar la lista completa de todos los ingredientes y cantidades que utilicé y esto con este juguito déjame agarro más porque el aguacate también me lo llevo aquí en el tenedor sinceramente se me hace agua la boca a mí me encanta la carne me encanta el bistec y mira qué riquísimo vente a almorzar a mi casa aquí y comemos pero eso sí me ayudas a lavar los platos porque eso sí queda mucho plato al final así que te invito a hacer este bistec te invito a que me cuentes te voy a dejar otros bistec al final de este video y me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao za stones vete cambia k quita ch las 2 y su Gracias por ver el video.